¿Qué es la literatura? Me interesa conversar con ustedes una mirada respecto a Kafka. A Frank Kafka que fue, a mi entender, uno de los autores modernos de la literatura que más aborda con precisión y profundidad la relación entre el derecho y la literatura. Literatura como una de las seis artes mundiales que está subsumida por el derecho. Kafka es un autor que nació en Prusia y murió muy joven, menos de 40 años, y produjo a lo largo de su biografía más de 10 obras. Tengo presente Metamorfosis, Carta a mi Padre, El Castillo, pero yo tomo para desarrollar brevemente con ustedes el concepto del proceso de Kafka. El proceso de Kafka reúne a lo largo de sus 10 capítulos aproximadamente una síntesis de un modelo procesal jurídico donde el cual se pone nada más y nada menos que en debate la libertad del hombre. Hay, me parece, en esta obra tres ejes que es importante traducirlos desde la perspectiva de la mirada jurídica. La primera es el personaje que es Joseph, Joseph K., que es el acusado. El segundo personaje es el abogado. Y el tercer espectro de personajes es el tribunal. A lo largo del análisis de cada uno de los capítulos, nosotros vamos a ir viendo cómo, si analizamos cada uno de ellos, vamos a ver la confrontación entre el derecho procesal penal punitivo moderno y lo que significa un modelo absurdo de proceso judicial llevado a cabo burocráticamente por Kafka, que lo piensa en un autor, en un personaje, perdón, en un acusado que desde el inicio de la primera hoja, en el primer capítulo, es condenado por un delito que no sabe cuál es y que no, obviamente, es inocente. A lo largo de estos capítulos uno va viendo cómo están caídos todos los principios universales de los derechos humanos y de una mirada progresista de lo que es un proceso penal y están dejados de lado, inclusive, todas las garantías constitucionales que están apropiadas y acumuladas en todas las constituciones modernas. Por supuesto, en la Constitución argentina también. Dentro de los capítulos vinculados al acusado, es importantísimo ver, por ejemplo, cómo cae en Joseph la presunción de inocencia, el principio del estado de la defensa, es decir, todas las garantías consagradas en el estatuto de la persona que consagra nuestra Constitución nacional, Joseph, el acusado de Kafka, no los tiene. Es importante luego avanzar sobre lo que es el abogado que defienda Kafka. El abogado que defienda Kafka tiene, por ejemplo, prohibiciones que los abogados de hoy no tienen, por ejemplo, poder ver y asistir a las pruebas. Y existe, en cuanto al procedimiento en general, y avanzo ya sobre el tribunal, el principio de la secrecía. No hay publicidad de ningún acto procesal llevado a cabo. Y en materia del tribunal, el tribunal está integrado por algo, por una constante, y de ahí viene uno de los conceptos kafkianos. No existe el concepto de cosa juzgada. Cada tanto hay provisoriedad de cada sentencia, si cada sentencia es posible ser suplida por otra sentencia y por otra sentencia en modo sucesivo. La novela culmina, por supuesto, de una manera trágica. Joseph es muerto por dos personas que en un suburbio lo terminan matando y, por supuesto, es condenado en un proceso que él nunca pudo tener el debido proceso a tener un juicio, nunca pudo conocer los cargos que se le acusaban, nunca pudo invocar el principio de cosa juzgada, que para nosotros sabemos que hace a la esencia de un modelo democrático de construcción de derecho. Es una novela recomendada para todos los estudiantes de derecho porque es una síntesis del ser y el deber ser del derecho procesal punitivo.